Aún no asume la nueva Asamblea Nacional y ya comenzó la lucha de poderes en Venezuela. Anoche Maduro advirtió que peleará contra cualquier medida opositora que busque derrocarlo o liberar a los presos políticos, entre otras cosas. Miren. Ahí vean el cambio, pues. Ganaron los malos. Maduro dice que el pueblo se equivocó al votar por la oposición. Sí hubo un cambio, pero todo anuncia que el cambio fue para peor. Si fue para peor, entonces reconoce que todo ya estaba mal. Quizá por eso le pidió a todos sus ministros. Que pongan su cargo a la orden. Maduro también se suma a la onda de cambios. Frente al anuncio de que la nueva Asamblea Nacional de Mayoría Opositora aprobaría una ley de amnistía para presos y perseguidos políticos. No aceptaré ninguna ley de amnistía. Me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. No vamos a hacer la cañería por donde escurran las aguas de Miraflores. Vamos a hacer un poder autónomo, vamos a legislar, vamos a controlar. Mientras la oposición dice cómo funcionaría la nueva Asamblea a partir de enero, Maduro se burla. Se creen con el poder. Tú te ves el cuerpo como lo hace, lo que está hablando. Que venga quien venga y hace así. Y responde a lo que dijo este vocero sobre el canal de televisión de la Asamblea Nacional, que le cerraba el micrófono a los opositores y los censuraba al aire. El que trabaje se queda y el que no trabaje se va, camarada, porque nosotros no vamos a tener vagos ni vagas en ninguna parte. La respuesta de Maduro ante esta amenaza de despido fue... El viernes voy a emitir el decreto ley de estabilidad laboral para los trabajadores. Tres años de estabilidad laboral le voy a dar a los trabajadores. Y dijo que lo hacía porque él era Hugo Chávez, como lo escuchó. Mientras este hombre esté aquí llamado Nicolás Maduro, iba a decir Hugo Chávez. Soy Hugo Chávez, vale, sí. Mientras yo esté aquí a nombre del comandante Chávez, los trabajadores no serán despedidos. También respondió a la posibilidad de que la nueva Asamblea pueda sacarlo del poder vía referéndum. Si ellos toman el camino del revocatorio, bueno, vamos al combate. Y el pueblo decidirá. Y hablando de pueblo, decretó la tumba de Chávez como patrimonio del país. Han amenazado que van a venir aquí a quitar al comandante Hugo Chávez. Ni se atrevan, oyeron. He decidido por ley. Esto le pertenece al pueblo venezolano por los siglos futuros. Llueve y no escampa. Y mientras Maduro ofrece pelea, hoy ex ministros de Hugo Chávez dijeron en rueda de prensa que Venezuela vivía una catástrofe económica envuelta en burocracia, corrupción y nepotismo. Así que la cosa no está fácil para el gobierno de Maduro.